Yo tengo que denunciar al auténtico mercado persa, la auténtica vergüenza y sonrojo que tengo que sentir yo y mis compañeros, Coalición por el Bierzo, el Bierzo existe, ante la desbandada de promesas sin ningún tipo, además de cobertura, que tenemos ahora mismo encima de la mesa, por quien hasta hace unos días nos estaban gobernando. O sea, qué auténtica vergüenza que tengamos los versianos que creernos todas estas patrañas que vienen ahora diciendo unos y otros, los que hasta hace poco vivían una luna de miel y que ahora están en un divorcio amargo. Me refiero a Partido Popular y Ciudadanos. En cuanto a la visita del presidente de la Junta de Castilla y León, hoy, con el presidente de la vecina Comunidad Autónoma de Galicia, desde Coalición por el Bierzo le tenemos que decir algo bien claro. Tanto yo como mi compañero Gabriel, que somos consejeros comarcales, hemos presentado una moción bien clara, bien clara, donde le decimos al presidente de la Junta de Castilla y León que se reúna con su homónimo en Galicia y empiecen a llegar a puntos y a acuerdos claves en lo que verdaderamente les importa a los versianos, que es en el tema sanitario. Espero que hoy, ya que viene al mitin, certifiquen ese acuerdo que tiene que haber entre la comunidad vecina, entre Valdehorras y entre la zona o la franja de Lugo para llegar a un acuerdo sanitario conjunto que el Hospital del Bierzo suba a la máxima categoría como hospital y así podamos tener radioterapia, cirugía cardiovascular y algunas otras cuestiones. De igual manera, espero que hoy los dos presidentes autonómicos certifiquen aquí, certifiquen aquí el acuerdo de todo lo que son esas comunicaciones históricas que están lastrando a estos territorios hermanos. Con Valdehorras, con toda la zona de estación de La Pizarra y con toda la zona de Ocourel y de Lugo. Espero que también vengan a certificar estas dos cosas porque si no, lo que vienen a hacer es nuevamente lo mismo que estamos viendo y que denuncié al inicio de mi intervención. Es decir, puro electoralismo. Y eso es una vergüenza y un insulto para todos los ciudadanos que vivimos en esta región. Así que espero que al margen de que venga a apoyar y como tiene más tirón en esta zona Núñez Fijo, pues que aproveche ese tirón también para ver si el presidente autonómico pone algún dinero para la celebración del bicentenario de la provincia del Bierzo, cosa que la Junta de Castellón tampoco ha hecho. Lo ha tenido que financiar el Consejo Comarcal del Bierzo, el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo y el Ayuntamiento de Ponfarrada. A ver si va tomando en esas tres cuestiones, en el tema territorial, en el tema de sanidad y en el tema de infraestructuras y de inversiones, el verdadero pulso y dejan de venir aquí a tomarnos el pelo a los bercianos.